Corriendo Corriendo Y grito a toda voz Verás Si me tratas de hundir Me alzaré Verás Si las aguas son muy bravas Yo nadaré Yo sé Que en las buenas y en las malas Yo correré Correré en el aire Dame un millón de excusas Mi respuesta mantendré Puedes intentar Enricasearme sí Pero todo a mi manera haré Hay muchos que pretenden Que todo está al revés Si algo quieres Usa tus pies entre las pilas De una vez Si voy corriendo Con paso veloz Voy corriendo Y grito a toda voz Verás Si me tratas de hundir Me alzaré Verás Si las aguas son muy bravas Yo nadaré Yo sé Que en las buenas y en las malas Yo correré Correré en el aire Oh 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 oh... Sé que yo correré Sé que yo correré Sé que yo correré Uh oh oh oh... Yo correré Verás Si me tratas de hundirme alzaré Verás, verás Verás Yo sé que en las buenas y en las malas Yo correré Correré en el aire Correré en el aire